Cuando rapeo Cuando rapeo no puedo sostener los pies en la tierra Tengo en mis manos un cuaderno y en mi boca una antiaérea Trato de evitarla y siempre viene de nuevo ¿Vos también rapeas? No nene, yo vuelo De nuevo si picaste ese bolanzuelo ¿Cómo explican los glóbulos de mi cuerpo? Me alejo solo, te observo, te rompo, te parto de lejos del suelo Reparto y pateo los puestos, me rasgo los velos del templo Te rasgo la ropa, te escupo la sopa, te tiro de trompa, te lleno la copa del tiempo Soy de este plato la pizca de sal, te tiro una pista que no adivinas El nombre rapero ya no me entra más, me dicen ahora pistola universal Si ven y con pistola igual te mando a volar Que por ser bálsamo que unge mi voz A pesar del efecto de urgente sobo Cuando escucho tu voz Me pongo a pensar ¿Será que tu culo precisa marzal? Solo un pute ali y hice freestyle No sabe leer y quiere no hablar Esto me recuerda muy a mi empezar Mi padre es tu vieja que fea que estaba Me crucé de iré, verdad Yo termino con los dedos llenos de quinto Arroto con la fiesta de la tarde Conocí música en plan Yo me gano el aplauso ¿Quién como yo? ¡Payazo!